Súper concierto de los más esperados quizá para este cierre de año que es Café Tacuba y SOE que lo hemos platicado aquí inclusive en el programa, es la unión de dos generaciones o de varias generaciones tanto los cafeteros como ahora las últimas generaciones con SOE. Oscar bienvenido, muy buenas tardes. Gracias Edson, gracias Adela por prestarme este espacio para difusión a este evento. Antes que todo, como lo mencionas, es una fecha muy esperada por todas las fechas de la gira. ¿Es el viernes 13? Viernes 13 de noviembre, Isla de las Estrellas, Café Tacuba y SOE. Como lo comentas, son dos generaciones diferentes, son dos estilos diferentes, pero al final de cuentas son dos bandas representativas y muy representativas del rock latinoamericano, el rock en español en Latinoamérica. Y que son muy bien aceptadas aquí en Mexicali. Exactamente. Tienen súper cautivos a su público. Así es, así es, es un público muy cautivo. Y cosa interesante ahorita que nos está sucediendo, que mencionaste lo de las generaciones, es que hay familias completas que llegan a taquilla, ¿no? Esto en primera vez es un evento para todas las edades, pero ha habido familias que llegan a comprarnos de ocho boletos, ¿no? Van primos, tíos, hermanos, etcétera. Y cada quien tiene su grupo, ¿no? Cada quien tiene su grupo definitivamente creo que los dos van a dar un espectáculo de primer nivel, ¿no? Vengo a hablarles también de eso, lo que es la producción, lo que es este, quién abre, quién cierra horarios, etcétera. ¿A partir de qué hora? Las puertas abren a partir de las siete de la tarde, ¿sí? Esto recomendamos llegar temprano para poder ir ganando lugar. Sí, manejamos tres áreas, VIP, frente a escenario, que es parado, preferente, atrás y general. Entonces, sí recomendamos llegar temprano. El show comienza aproximadamente entre nueve y media y diez de la noche. Y abre con Zoe. Abre con Zoe. Nos dimos ahora sí que la libertad de abrir esa información, porque detrás de eso yo creo que lo interesante es más que nada la producción que van a manejar. Es un show completamente diferente a lo que vimos recientemente el año pasado con Zoe, que fue el programatón. Ahorita trae una producción de primer nivel comparada con producciones internacionales. No se le van a olvidar las canciones, ¿verdad? No, no, no. Hay que irlo... Van a ponerle su acordeoncito. Un telefrontal. Sí, y también un chicharito. Sí, sí, también. Y si se ocupa, lo que se ocupe, pero no, no, no. Es totalmente en vivo. Traen una gira inclusive a lo largo de diferentes ciudades de la República, de diferentes plazas. Mexicali no se iba a quedar atrás y lo traen precisamente a Isla de las Estrellas. Así es. Como lo mencionas, es una gira de aproximadamente unas 15 fechas aproximadamente que comprenden de México. Incluso es cosa interesante en Mexicali abrimos. O sea, se abre la gira. Es la primera fecha de gira. Aquí van a Tijuana, Oakland, Los Ángeles, Texas y bajan a México, ¿no? Para cerrar con una auditoria nacional, me acaban de comentar ayer. Entonces, viene interesante, ¿no? Viene interesante, como te comento, es un evento para todas las edades. Este, y lo más interesante, lo que me llama a mí la atención es que alguno de los dos se va a llevar la noche, ¿no? Eso definitivamente, pero sin demeritar el... Y a lo mejor se aventan el palomazo, ¿no? Claro, exactamente. Podemos ver ahí cosas importantes, ahí como a un fit, al... No sé, pueden compartir escenario, ¿no? Son cosas que ya se verán el día del mismo concierto. Ok, entonces las puertas... ¿Dónde se pueden adquirir boletos? Boletos, tenemos punto de venta, todos los Café La Negrita de Mexicali. Ahorita por la demanda del público pueden checar que anteriormente se hacía hincapié en Plaza Duara. Ahorita ya se abrió a todas las taquillas de Café La Negrita Mexicali en Pastamía. Ok. Pastamía y en Aviación. Aviación, entrada, ciudad, departilla, a un costado de Seven y Eleven. Ajá. Este, ya me metí unos goles. No, no, no. Ahora nos pasamos la factura. Y se pueden adquirir también en Frutal. Ok. En San Luis. ¿En las dos sucursales? En las dos sucursales. Mexicali, en Justo Sierra y en Cetis. Y en San Luis también en las cinco sucursales. Ok, perfecto. Entonces, estos son los puntos de venta. Y Extreme Pizza, perdón. Ok. También en todas las... En las dos sucursales, San Agua y Aviación. ¿Los precios son general? Tres. Precios manejamos tres áreas. ¿El VIP? VIP con un costo de mil pesos. Ajá. El preferente con un costo de quinientos pesos. Y el general con un costo de trescientos. ¿Todavía hay para todas las áreas? Todavía tenemos para todas las áreas. Sí ha habido mucho movimiento. Ajá. ¿Mil pesos el VIP para ver a dos? Exactamente. Exactamente. Otra cosa que sí quisiera aclarar, que he estado mencionando en algunos medios, es el tema de la logística y darle la confianza a la gente de que va a ser un evento muy bien preparado logísticamente por la cantidad de gente que esperamos. Ajá. Entonces, que tengan la seguridad de que se van a respetar las áreas y los... Lo que se pagó, ¿sí? Sin estar con cosas de que no se respeta y los de general se brincan. Aquí no. Aquí vamos, estamos reforzando muy bien eso. Este, traemos ahorita un cuadro de sesenta elementos de seguridad privada. Entonces, traemos municipales también una cantidad considerable. Entonces, va a ser buen evento para que tengan la confianza. Ok. Entonces, el próximo viernes, viernes 3 de noviembre, hay venta de boletos todavía. ¿Qué hay en página de internet para que consulten información? ¿O Facebook? Facebook es Virus Productions MX. Ahí está toda la información del concierto, el glose de las áreas, este... La distribución, perdón. La distribución de las áreas, costos, puntos de venta, etc. Perfecto. Esta es la invitación. Oscar, muchas gracias por... Pues darnos esta información de este súper concierto, de los más esperados para el cierre de este 2015. No se pierdan Café Tacuba y Zoe. Este próximo viernes 3 de noviembre, boletos a la venta. Gracias. Vamos a música y continuamos con mucho más. No le cambies. Gracias.